Un poco demasiado Es un mes tanto ¡Toma! ¡Linción! Esto es brujería ya, ¿eh? Pues yo ya puedo Bueno, esta ya me ha dicho quítame Que me estoy achicharrando Esta dice que está tomando el sol de hace tiempo Esta también Ya están todas Y esto que tenemos aquí para hacer ahora, ¿qué es? Digo, porque limpio la parrilla o no